Como vuelan y salen las ideas Esta loca cabeza, alucinando despierto Enquejado que me quedo, en esta nave, en el centro Mirando a todos, desde lejos, los ojos palpitados El color rojo, empleado, en un estado Que todos deseamos, fuertes de corazón y mente No te confundas, al verme Soy feliz, así no tengo dinero Y un seguro empleo, a diario la perreo Pero sabes que lo que tengo, lo aprecio Duro y perverso, en esto Demolarse en mi pensamiento Y sentimiento Lo mejor es lo sincero Que podría decir que esto se lleva en el tren Pero solo soy como perro callejero Un aborigen, que cuando sangra surge Gotas del origen del ser Estilo canijo, carajo Esto se siente como vicio Que si no lo pruebas, andas en y soy ansioso Cuando lo tienes en tus manos, te pones goloso Enclasado como un calabozo Con sonido tenebroso Sacando besos de besos Mírame aquí tan baboso Infeliz como broso Levanta el brazo, la secta regresó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!